Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Sagitarios? Vamos a ver, Sagitario, ¿qué os dicen vuestros ángeles de la guarda, vuestros protectores en estos momentos? ¿Qué debéis de saber? Sagitario, vamos a ver, ¿qué tenéis que saber en estos momentos? Vamos a ver, bueno, estáis en un momento que vais a tomar acción, pero sobre todo para defender vuestros derechos. Tenéis que tener confianza en vosotros mismos y mantener vuestra postura, digamos. Vuestros ángeles de la guarda os están dando fuerzas para decir no cuando lo necesitéis y frente a quien lo necesitéis. El problema al que os enfrentéis quizás venga de vosotros mismos y no, digamos, como creéis de las personas de vuestro entorno o, digamos, de aquello que os esté preocupando o de una relación difícil con otra persona. Digamos que vais a tomar acción, que toméis confianza en vosotros mismos, que sigáis manteniendo vuestra postura frente a alguna situación que estéis viviendo. Bueno, que si necesitáis decir no, que lo digáis, pero también os están diciendo que el problema que estéis viviendo en estos momentos puede venir también de vosotros mismos y no de vuestro entorno o de una relación difícil en vuestras vidas o con las personas que interactuáis en el día a día. Digamos que puede ser que ese problema lo estéis generando vosotros o vosotras mismas con vosotros mismos. Bueno, el éxito se adivina en cualquier situación de vuestras vidas, sobre todo en los proyectos. Están yendo como tenían que ir, sobre todo en el plano profesional, se os van a presentar oportunidades las cuales no podéis rechazar. Estáis en un momento también en puestos de mucha responsabilidad, digamos, actuando con mucha integridad. Y sobre todo a quienes os gusta trabajar, digamos, con esfuerzo en aquello que emprendéis, digamos. Y esto habla también de lo que es esa prosperidad también, que puede ser también que tengáis protectores en vuestras vidas o que a la vez vosotros seáis protectores también de otras personas, también, digamos. Bueno, os sentís así también que habéis trabajado muy duro y sobre todo y vuestro esfuerzo está siendo, os sentís así, que vuestro esfuerzo en alguna manera se está viendo recompensado. Os sentís seguros también económicamente y os sentís satisfechos, que os concedáis una pausa bien merecida, que disfrutéis, que celebréis un momento de felicidad. Sobre todo, o vais a celebrar, puede ser una pedida de mano, una boda o la compra de una casa o el nacimiento, el nacimiento de una vida o el nacimiento de un proyecto también. Pero digamos que vais a tomar acción, aquí lo vemos también, defendiendo vuestros derechos, donde el éxito se adivina para atraer esa prosperidad a vuestras vidas. Y digamos que estéis en un momento donde vuestro esfuerzo, digamos, será recompensado también en aquella situación que os esté preocupando en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.